Estamos en la explanada de la Intendencia de Montevideo porque nuestra hermosa ciudad cumple 300 años y se va a festejar a todo trapo en este año que comienza el 2024 y voy a conversar con el director de participación justamente de la Intendencia de Montevideo para que me cuente alguna cosa, que me spoilee alguna cosa de estos festejos que van a sacar el arte y la cultura de las calles. ¿Cómo está Federico Graña? Bienvenido. Bien, bien, ustedes un saludo ahí al estudio y a la gente, a los vecinos y vecinas. Bueno, como se dice, 300 años no se cumplen todos los días. ¿Esto se festeja a todo trapo? No, no se cumplen todos los días. Sí, se va a festejar a todo trapo, dirías vos. Y también lo interesante de señalar es que estuvimos un año y medio de preparación de esta celebración con muchísima participación de vecinas y vecinos de Montevideo, de organizaciones sociales, más de 100 organizaciones sociales, más de 3.000, 4.000 personas participaron y fueron tirando ideas en distintos tipos de procesos. Y bueno, ahí arrancamos, aunque ya arrancamos algunas cosas antes, porque tenemos varios ejes, porque la celebración no implica solo la fiesta, implica también la conmemoración, el recuerdo, el marcar la ciudad, el que los vecinos y vecinas celebren lo que para ellos es importante en su barrio y capaz que no lo es así desde el punto de vista departamental. Bueno, todo eso es lo que estamos como terminando de ilvanar. Y bueno, arrancamos ya el 19, en el 19 en el Cerro, por primera vez las dos bandas que tiene la ciudad tocan en conjunto. Y también es un espectáculo que va a tener la dirección artística de Igor Llebra, que bueno, nos está dando una mano en esa presentación. Y el 20, en realidad, desde Sarandí, desde la Plaza Matriz, hasta El Gaucho, va a tener cinco escenarios. En realidad va a haber uno en la Plaza Matriz, otro en realidad va a estar en la Plaza del Entrevero, hacia Avenida del Libertador, el otro va a estar en la Plaza Libertad, el otro acá en el Gaucho y este balcón que tenemos pasa a ser escenario. Creo que la última vez que esto fue escenario, yo era muy chico, fue la recuperación de la democracia, que se hizo un recital enorme acá. Y también es una señal a eso de la importancia que tuvo hasta en ese momento este edificio como mensaje, que fue esa foto. Yo tenía ocho años ahí y me acuerdo de haber venido ese recital. ¿Ese 20, esos escenarios van a estar con actividad conjunta al mismo momento o se van a ir activando? En algún momento van a estar al mismo momento, pero sí, obviamente se van activando y cerrando en distintos momentos. Va a haber más de 40 espectáculos, más de 200 artistas. Todos van a ser nacionales. Y bueno, en breve estamos ya anunciando la grilla. Sí, porque Federico no me quiere decir mucha cosa. Hice el intento fuera de cámara, le dije que lo iba a pinchar igual ahora delante de cámara, pero por lo menos me confirma todos uruguayos. Todos uruguayos, todos uruguayos y uruguayos. ¿Bandas que están activas ahora en la modernidad? ¿Hay alguna que se junta para este evento? ¿Alguna perlita sorpresa? Hay algunas que se juntaron hace muy poco y van a estar. Ah, bueno, ahí ya podemos sacar algunas conclusiones. Eso va a ser con entrada gratuita, me imagino. Y obviamente con entrada gratuita, los dos espectáculos son con entrada gratuita. Y empezarán en torno de las 2 y media, 3 de la tarde, hasta primeras horas de la madrugada. ¿Diversos géneros? Diversos géneros. Yo creo que no va a haber Montevideo ni Montevideo que no quiera venir, porque seguro va a estar algo que le llegue al corazón. O en realidad van a haber varias cosas creo que le lleguen al corazón, porque somos diversos, ¿no? Todo el mundo escucha distintas músicas. Y bueno, hay una representación muy amplia de generaciones, de estilos, de géneros musicales. Es muy amplio. Eso 19 en el Cerro, 20 aquí en 18, pero después durante todo el año van a haber cosas también. Y va a haber, a ver, de este tipo de festivales va a haber algunas acciones concretas. También algunos los puedo ir contando. Una de las cosas que va a haber en julio, va a ser el primer festival de música afro, del punto de vista también con participación latinoamericana. Lo vamos a hacer en Antel Arena, de forma gratuita también. Y de eso sí, no puedo decir, la grilla me matan. Y bueno, estamos como muy contentos con ese evento, que creo que es homenajear a una comunidad, que es una comunidad que ha aportado muchísimo al Uruguay. Los dos patrimonios inmateriales que tiene el Uruguay son fruto de esa comunidad, como el candombe, el tango, que tiene también esos orígenes. Y creo que a veces como comunidad, como montevidianos y montevidianas, no le damos el valor, ni reconocemos el dolor que procesó esa comunidad. En ese escenario también, en este rescate de la memoria, hay acciones que venimos trabajando con distintos movimientos, con el movimiento afro, con el movimiento obrero, con el movimiento feminista, con distintos feminismos, con el movimiento de la diversidad, con movimientos barriales, de marcar los hitos que para esos espacios o movimientos fueron importantes en la construcción de derechos. Venimos laburando mucho y ya se presentó el primer libro de una colección que es Somar Nuestra Montevideo, con más de 20, 25 académicos que están trabajando en ella. El primero fue sobre los imaginarios de la ciudad. Va a haber 15 fascículos, más o menos uno por mes a partir de febrero. También va a haber publicaciones, una publicación macro, o sea, en Montevideo, en 300 imágenes. Bueno, está a cargo de la profesora Ana Frega y Nicolás Dufo, en el que va a estar Gerardio Caetano, toda la academia aportando sobre el resumen de la memoria y de la historia y de la historiografía de la ciudad. Hay otro producto que estamos trabajando con ellos que es uno de los más lindos. Venimos y hicimos el primer peloto en seis barrios, pero todos los barrios de Montevideo van a construir su memoria en estos dos o tres años. En este año van a ser, además de los seis, otros 18 barrios más, en el que vamos a sacar una serie de productos de celebraciones, de publicaciones. ¿Y cómo se organizan los barrios? ¿A través de quién? Bueno, ahí nosotros venimos trabajando con nuestro equipo de participación y distintos equipos de la Intendencia, con la Facultad de Humanidades, con becarios, y hacemos una serie de talleres que duran en torno a unos 3, 4 meses para preparar y dejar la agenda. Ahí se genera una organización de vecinos que son los que lo van ejecutando y para facilitar eso, también pusimos, no solo para eso, pero para celebrar la ciudad, un programa que lanzamos el 11 de diciembre, lo lanzamos el día que asumieron los nuevos concejales y concejalas vecinales, que se llama Celebrá tu barrio, en donde la gente va a poder proponer qué quiere conmemorar o qué quiere celebrar. Y la Intendencia de Montevideo pondrá a los equipos a trabajar para que eso suceda. Esto es lo mínimo. Tenemos trabajos vinculados a muestras fotográficas, como decís vos, el arte de la calle, la Comedia Nacional va a llevar unas sorpresas maravillosas y va a estar en las calles. Ya algo adelantó, porque muchas cosas las fuimos probando, como fue el teatrino que salió a recorrer, que los invito a verlo. Va a volver, en febrero van a volver otras cosas vinculadas al trabajo de todos los elencos estables. Hay muchísimas cosas. Espectacular. Yo me dejo la agenda pronta para ir marcando con rojo para estas fechas. Ya saben ustedes, el 19 de alguna manera se le da rienda suelta en el cerro y el 20 parece que la principal avenida de la ciudad se viste de fiesta, yo creo que de rock and roll también y de alguna otra cosa. No me quiso decir la banda, pero después lo vamos a averiguar y creo que a mediados de enero vamos a tener más información. Así que a todos los montañones y uruguayos también que se puedan acercar del interior, que vengan a celebrar los 300 años de nuestra ciudad. Muchas gracias Federico. No, gracias a ustedes por la nota. Un placer. Chicos, me voy a alguna otra parte de Montevideo me parece.